Hey, muy buenas a todos, guapísimos, aquí Vegetta777 en un comentario de Farkel 4 Y continuamos donde dejamos el capítulo anterior, episodio en el cual completamos varias misiones Y a su vez subimos hasta un campanario donde desbloqueamos zonas de interés Las cuales nos trajeron hasta esta especie de campamento, el cual conseguimos liberar Por ello en el día de hoy tengo pensado hacer un montón de cosas y avanzar muchísimo Y de hecho, una de las misiones secundarias que desbloqueamos sería esta, de Semana de la Moda de Kirat Que consiste en cazar a un animal que nos encarguen, que en este caso sería un mumuchifón Diréis, que es un mumuchifón, no tengo ni idea, pero vamos a ir para allá Entonces mi objetivo sería el siguiente, vamos por esta zona, despejamos este campamento Hacemos esta misión, venimos hasta aquí, de aquí venimos aquí y matamos tapires extraños Diréis, ¿por qué? Para intentar aumentar la capacidad de nuestro armamento Y posteriormente nos vamos a ir a la misión principal ¡Fua! Todo esto en este episodio, de la forma que subimos al Lamborghini y nos vamos de aquí Venga, echando leches, hacia la izquierda Hoy estoy con... Uy, chaval, con mucha... Uy, chaval, con el piño Vale, hoy estoy con muchas ganas, a ver si conseguimos bajar esto Vale, así que al lío, tío Y aprovecho para decir que de verdad que mil millones de gracias A todos aquellos que siguen la serie, pues prácticamente día a día Que, que sin duda, pues animo un montón, ¿no? A seguirla Porque sé que os gusta y sin duda, pues eso, pues, alegra Alegra la mente, me he metido mal Y el cuerpo, y salimos por aquí a la izquierda Yo es que soy muy malo para estos cálculos, vale Un momentito, ahí estamos Diréis, ¿va bien? No tengo ni idea Voy a poner un marcador Ahí lo llevas Y así nos indica el camino Vale, por aquí a la izquierda Diréis, esto, esto Estaba todo planeado Una cosa es empezar con ganas Y otra es empezar con buen pie Vale, ahí Perfecto, subo un poquito el volumen Y podemos continuar por el camino principal Por cierto, mucha gente me está diciendo que suba el multijugador Eh, tenéis que entender que Digamos que hay una parte de las personas que me está diciendo Por favor, continúa con la historia Que quiero verla todos los días Y por otro lado, pues, sabéis que tenemos varias series activas Y me es imposible compaginarlo todo Pero si puedo Eh, este fin de semana O algún día en concreto Lo que hago es, pues, no subir Eh, la serie de Bueno, lo que sería el modo historia Y subo un episodio del multijugador No creo que a nadie le moleste Y mucho menos Porque sería un poquito para desconectar Y así, pues, probamos un poquito el multi Ya os digo que yo he jugado varias partidas Está muy chulo Se me da bastante bien Todo hay que decirlo Es decir, tanto el multijugador del Far Cry 3 Como de este Se me da muy, muy Pero que muy bien Lo digo en serio Y lo veréis Está muy chulo el juego Bueno ¡Uuuh! No, tío 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 ¡Oh, chavala! Que me ha metido Vale ¿Diréis? ¿La han liado? Mmm, no Sí La han liado Vale Venimos por aquí Vale, vale, vale Ya han llamado A sus compañeros Diréis Pero Vegetta Esto Esto Diréis ¿Por qué? Para darle emoción ¿De verdad? Por supuesto A ver si os creéis que yo esto No, 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 no Para darle emoción No me he dado cuenta De que estaba llegando Pero bueno No, aún así Yo le doy emoción a la vida Vale Van a venir ¡Oh! ¡Perfecto! Flechita que se come ¿Sabéis que con el arco, chaval? Soy infalible Ahí tenemos a otro Tenemos a dos Y... cuidadito, 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 ahí, vale, que no le he dado, en serio, toma ahí, ahí sí que sí, y tú, que te pasa, que te pasa a ti con la escopetita, vamos, donde ibas tú con la escopeta, donde ibas tú con la escopeta, amigo mío, vale, vale, detrás tengo alguien, vale, vale, cuidado, vienen coches, vienen coches, ahora cogemos granadas, y tranquilos que esto se soluciona, coches para acá, coches para allá, pim, pam, pum, todo vais a petar, vale, y aquí tenemos un buen hombre, en la parte de la izquierda, cabreado, pues tiramos otra, por si las moscas, vale, ahí estamos, y a la izquierda me está intentando pillar este, uff, vale, muerto, uff, chaval, me curo la vida, uff, que chute me he metido, y aquí viene uno, viene uno, viene uno, uff, vale, uff, chaval, machetito, que leches, no, me fastidies, que me mata, que me mata, que me mata, nos curamos, nos curamos, ostras, pedrín, como me ha dejado este, vale, seguimos con el arco, ahí tenemos uno, caída de flecha, vale, uff, 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 tenemos otro ahí, caída de flecha, vamos, dios, uff, que tiraco, así se hacen las cosas, dijisteis, el primer campamento, el primer campamento, lo que se dice, se cumple, así en mi día a día, pim, pam, pum, venga, bajamos, chaval, estoy a tope, bajamos por esta zona, que hay por aquí, nada interesante, bueno, no, estas son misiones secundarias, que al parecer, esto simplemente, no es una misión secundaria como tal, sino lo que haces es, intentar mejorar, lo que sería, eh, la liberación del puesto, digamos que en el anterior episodio, os comenté que hay una banderita aquí, y al parecer, por cada campamento que liberes, pues está esta banderita, que lo que hace es que tú puedas subir tu puntuación, cosa que lo veo un poco sin sentido, y que no quiero perder el tiempo en eso, porque sería liberado, a veces, el mismo puesto, y para vosotros sería muy pesado, vale. Ajá, no, me está diciendo algo en la chiquilla. Con calma, AJ, tienes un largo camino hasta equilibrar la balanza. Mmm, aquí tenemos otra misión de caza, ah, no, no, esto es otra misión secundaria, ¿no? Es misión secundaria, vale, pero esta no la vamos a hacer ahora, lo que quiero es meterme en, en el campamentito este, para comprar munición, e ir cargado al máximo, vale, por aquí ni nada, se supone que tiene que haber un diamante, esto ya lo buscaremos, es que hay un problema que también, no quiero perder tiempo con estas cosas, pero a su vez son importantes, vale, por aquí no se, aquí, 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 aquí me meto, vale, perfecto, me siento bien en la silla, uh, ah, vale, una misión secundaria, no quiero, comerciamos, compramos munición, al máximo, ala, a tomar por saco, vendemos aquello que no necesito, perfecto, cuatro mil y pico, y, y a otra cosa, así somos nosotros, ala, salimos de aquí, nos vamos de este lugar, vale, Y ahora, cogemos un vehículo, están todos muertos aquí, chavos, ni una mala bestia, vale, nos montamos en el vehículo, siguiente objetivo, ¿cuál era? Pues si no me equivoco, la misión de caza, que nos pilla justo al lado, esto, aprovechamiento del tiempo, vamos para allá, por aquí, a la derecha, madre mía, que giro ahí, ahí, es que yo, el conductor, me llaman por algo, GTA también me iba a subir, no sé si habré subido hoy, es que de verdad, yo tengo un lío, uh, señora, señor, yo tengo un lío con los horarios, porque me pedís dos mil millones de cosas, Intento, intento, intento subir todo lo que me decís, pero es que es imposible, a ver, ¿os quitáis o qué? ¿Os quitáis o...? Aquí me bajo, eh, no me veáis, no me veáis, que esos movimientos bruscos me cabrean, aquí tenemos una misión de caza, pues venga, abrimos puerta... ¿Hola? Ah, los rumores son ciertos, pasa, 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 no sé si llamarte AJ o Adonis, esos ojos intensos, la mandíbula decidida, Las ropas son... más del ejército de salvación que de rebelde, pero eso no importa ¿Quién eres? Soy Mumu Shifon, sastre de la corona, título otorgado por el rey de Kirat, su alteza real, Pei Gan Min, pero tú me puedes llamar Mr. Shifon, es un placer... Vale, Mumu Shifon no era el... no era el animal, era el tío Intento matarme y ahora me escondo Pero eso es historia, hablemos del futuro La semana de la moda se acerca Y creo que podemos ayudarnos Necesitas accesorios Y yo un modelo Quiero que seas el plato fuerte De mi nueva colección La llamo... Moda de combate ¿Y quieres que lleve esto? ¿Estos? Solo son experimentos No Solo la... mejor ropa para... El hijo pródigo He pasado años estudiando diseño de moda racional en una academia parisina Una prenda debe ser útil antes que elegante La función precede a la forma ¡Súbelos! Te enviaré para que reúnas materiales exóticos Pelo Piel Plumas Para acentuar tus atributos brutos y primarios Te enviaré los diseños y las ubicaciones Espero que... Seas tan bueno con la máquina de coser como con el arma ¿Por qué juntos? Vamos a hacer... No me extrañaría porque hay tropecientos animales aquí Que es que no conozco El leopardo sí ¿Vale? Pero hay... Vale, misión de caza de semana Estamos saliendo a pedir de boca Ahora mismo estamos... Cumpliendo las misiones secundarias principales Estamos alternando para que así... Ahí la gente diga Madre mía, ¿en este episodio qué va a pasar? Pues no lo sé No lo sé Hasta que no lo vean no lo vas a saber Cogemos munición al máximo Perfecto ¡Hala! A otra cruz de mariposa Salimos por la puerta Por esta puerta Por la puerta que se pueda salir Perfecto ¡Uh, uh, 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 uh! ¿Y este viento? ¿Habéis visto? Se avecina tormenta, ¿eh? Esto me lo... Huele a... A... A tormenta Vale, ahí tenemos al tapir marayo El tapir ese lo voy a pillar, chaval Y le voy a destrozar la vida en 20 trozos Y le voy a destrozar la vida en 20 trozos Machete Esta vez voy a ser machetemano Este hombre no sabe quién viene por detrás Y... Vegetta Siguiente Este hombre... ¿Qué, qué, qué? ¿Me vas a disparar a mí? ¿Me vas a disparar a mí? ¿Me vas a disparar a mí? Toma Dios, joder de disparo, chaval Vale, siguiente Este, 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 este ¡Uy, guau, chaval! ¿Lol? Pues si lo han volado por los aires No sé si necesitaba mi ayuda Pero bueno Usted, señorita ¿Me das mi dinerito? Tú ¿Pero quién me da el dinero? ¿Tú no me lo das? Tú Ah, tú, tú, tú Tú tienes cara de dinero Amiga Ahí estamos Venga A otra cosa, mariposas Por allí A 200 metros Aquí vamos a cazar los tapires, chaval De una forma que os quedéis locos Subimos Vamos a escalar Que leches Puestos a hacer las cosas bien Vamos ¡Uah! Escalamos Vamos ahí O igual no Ahora sí, ahora sí Que hay veces que cuesta Porque estos son pedruscos Y esto es lo que hay Vale, nos enganchamos a la siguiente Vamos ahí ¡Qué brazos tengo! ¡Vamos! Que se note Es bueno, es bueno hacer deporte, eh Aunque estos deportes de, de estos de piedras y tal De escalada Son peligrosos Siempre lo digo Que son peligrosillos Así que Tened cuidadillo En caso de que lo hagáis Vale Por aquí a la izquierda A 128 metros Se supone que es la zona por donde aparecen De forma frecuente Los tapires Aquello es un hombre Vale Digo, igual es un tapir y me lo como ¡Oh! ¡Monos! Los monos no son tapires Y usted, hombre, ¿qué hace? ¿Está bien? ¿Qué le pasa al caballero este? Bueno ¡Oh, qué bonita la vista! Fijaos Este juego es bonito, tío Lo mires por donde lo mires Lo mires así Bonito Lo mires así Bonito Vale Seguimos por... Es una broma tonta Ok Por aquí Ha de estar El tapir Otra cosa que lo encontremos ¿Cuántas pieles de tapir necesitamos? Pues fijaos Nos vamos a creación Cartera Y según este Ah, no, 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 no Disculpad Igual me me diga No, 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 sí Aquí hay pistolera Ingredientes Tres De tapir Malayo Comprobamos Venimos aquí Tapir Malayo De toda la vida Ok Chaval Cuidado con los coches Que no miran Vale Como no hay paso de cebra ¿Sabes? Porque aquí como no hay cebra ¡Ja, ja, ja, ja! Vale Seguimos por aquí Y... Pues nada Es decir ¿Que aquí pueden aparecer los tapir? Sí ¿Que me lo vaya a encontrar? Bueno Vamos a dar Tres minutos de búsqueda Si lo encuentro bien Igual Se los han comido los monos ¿Sabes? Puede ser una teoría mía Que los monos De esta zona Tienen una inteligencia superior Y por ello Se han cargado los tapir Vale Eso no me interesa Si hay depredadores No va a haber tapires Porque se supone que los tapires Son buena gente ¿No? Un tapir Yo nunca he escuchado Niño muere asesinado por un tapir No O sea Que yo sepa ¿Sabes? Ahora dice Mi hermano murió asesinado por un tapir Mi familia lo ha pasado muy mal Viendo este vídeo Bueno Mira Lo siento mucho Pero es que de verdad Que No sé si Bueno Otro evento de karma Me cago en ¿Qué pasa aquí? Pues ese evento de karma Soy buena gente Soy buena gente Si no voy Luego el karma Se pone en mi contra ¿Sabes? Y las águilas me atacan Y cosas varias Así que subimos por aquí Yo tengo un problema con las águilas Y no sé cuáles Además que el águila como tal Me gusta como animal A ver ¿Qué leches pasa aquí? Oh, oh, oh ¿Y este hombre? Tomar por saco Tiro en la cabeza Y a ti te libero Pero que tontería es esta Que te va a dejar aquí Ahora compañero A ti Majete Chavua Se acaba yo Un tiraco Se acaba yo Un tiraco Que Ni sé que me ha puesto Algo del cuadrado No sé qué Fuera Así Despacho yo a la gente Chapa de identificación Vale Y Ahora claro Tengo un dilema Diréis ¿Cuál es? ¿Por qué me saltan los tapires? A ver He visto monos Aquí había monos y tapires Si donde los tapires Están los monos ¿Sabes? Matemáticamente Donde los monos Tienen que estar los tapires Que igual se han cambiado La localización Han dicho Hoy martes Toca que cambiemos Porque esto es El sistema Tontería Vale El sistema Oh, oh, oh No, no, no Vamos Perfecto Un tapir Por aquí Nos agachamos Y me acerco Amigo mío Chavales Es que con ganas Te despellejo Perfecto He visto más, eh Tranquilos ¿Por qué sacas esto? Porque Igual que los he localizado Al principio Los he perdido Y lo llego a saber Y He hecho un vistazo A donde están Uh Ahí veo otro Veo otro tapir Vale Ese no se me escapa Ese no se me escapa Chao Perfecto Otro muerto Bajamos Creo que era una familia De tres ¿Sabes? Y yo los mato Pero a ver No los mato por ¿Sabes? Por gusto No Los mato por necesidad Más tapir Para mí Vale Flechas Y piel de tapir Y ahí abajo ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? Tío, en este juego Te encuentras cosas Por todos los lados ¿Qué leches? ¿Qué leches ha pasado aquí? Ay, 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 ay Ay, ay, ay Cuánta penita Señora No dé golpes al suelo Que mancha de polvo Uh Veamos su cuerpo A ver qué tiene No se altere Señora Pin de solo Bolsilla casi llena Bolso casi llena Bueno Bueno Aquí está Oh Tranquilos Que acabo de localizar ¿Qué pasa? ¿Qué pasa atrás? ¿Qué? ¿Ayuda a quién? Me cago en diez ¿Qué pasa? ¡Uy, uy, 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 uy! ¡No! 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 Vaya por Dios Bueno, pues A ver A ver Os he vengado ¿Sabes? El vaso medio lleno Les hemos vengado Podría haber sido peor ¿Diréis en serio? Sí Que se hubiesen ido los lobos Y hubiesen matado más gente Tapir A tu casa Y el otro Se me escapa No pasa nada No pasa nada No pasa nada Que lo tengo localizado Vale A ver Buen Tapir Cogemos aquí los trozos del tapir Dime que ahora puedo construir algo Falta otro Piel de tapir Cuidadito Que creo que ya puedo Crear lo que me falta Pero por si las moscas Más vale Ayuda otra vez ¿Quién? 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 No puedo estar en todos lados Ayudando a todo el mundo ¿Quién grita? ¿Ustedes gritáis? ¿Pero, pero, pero qué pasa aquí tío? ¿Por qué? Es decir Fijaos que me metí en medio del campo Un tío con gafas Les han liberado el puesto Vale Uy, si me siento con ellos Ay, mira, sentad Y vamos a contar historias Me acuerdo cuando era joven Siéntate, moza Bueno, moza, ¿sabes? Podría ser mi madre Estamos a salvo Gracias a la senda dorada Aquí, a mi lado Ay, como le gusta Eres un poco fea Pero, ojo, ¿sabes? Estamos en medio del bosque De perdidos al mar Vale El caso Ahora tenemos todo Creación Y Ahora tenemos Un nuevo espacio En la En la cartuchera esta Es decir, aquí podemos ¿Lo veis? Aquí a la derecha Podemos colocar algo más Vale Eso Ya me gusta más Ahora que se precisa Para la siguiente creación Uy, podemos crear algo más Oh, ¿que puedo crear dos? ¿Qué leches? Pues otra más Uy, trofeíto Perfecto Ya tengo la mejora máxima Para este objeto Oye, pues Estoy muy satisfecho Ala, misión cumplida A por otra cosa mariposa Que es lo siguiente Que de aquí Nos fuésemos A la misión principal Que está justo ahí Distancia Vale Vamos a hacer Un viaje Para no llegar hasta ahí Que se os haga pesado Y desde ahí Pues Partimos a la misión principal Y que sea lo que Dios quiera Y ahora además Vamos a coger Unas cuantas armas Porque se supone Que tenemos espacio Para más Venimos aquí No sé si serán Armas dobles Vale No, no, no Todavía no Comprar y personalizar Esto, esto Vale Ya no se puede comprar más Esto por aquí A una mano Nada Vale Vale Y cogemos esta Al lado derecho Perfecto Y tal y como está Y luego Esta la tengo comprada Esta también Y vamos a coger Esta ¿No? Pues esto se va a llevar cosas Pues pim pam Ala Muy bien Pues con esto Cogemos munición Que un 20% de descuento Y ya sí que nos podemos ir Bueno, no, no Vamos a dormir Hasta las 9 Para que sea de día Y todavía lo veáis Todavía mucho mejor Ahí Yo creo que por ahí Ya más o menos Amanece Esto Uno que se ha criado En la naturaleza Diréis En mi casa es igual Ya Dejadme a mí Que yo sea feliz Muy bien Suena el despertador Y si Este despertador Esa Madre mía Hacía años Que no escuchaba Este sonido Y ahora Nos vamos directamente A la misión principal Pillamos esto No, no Arco En principio Vamos a ir con el arco Si luego las cosas Se ponen así Tontillas Pues cambiamos Pero además Justo aquí Fijaos lo que tenemos Eh Ah Parece que esto está Gameplay hasta Eh Hasta planeado Y mucha gente dirá Uy, ahora que dice eso Igual está planeado Madre mía Os quedáis locos, eh Os quedaríais locos Si fuese así Diréis Oh, Vegetta Tranquilo Los timing Que los llevo ahí Más o menos bien, eh Son muchos vídeos Ya son miles de vídeos Además que son miles, eh Que dice Guau Dice, pero si solo son mini vídeos No sé cuántos vídeos llevaré En el canal En todo Tres años, eh Ay Tres años ¿Cuándo, cuándo? Yo empecé A mí de pequeño Me llamaban lo menos ¿En serio? Sí, porque era muy feo Vale, seguimos por allí No con la angelica Seguimos por aquí Ya son de broma De pequeño era más guapo Que de mayor O sea, de mayor Luego ya fui empeorando Aunque yo soy como Los buenos vinos ¿Sabes? Llegando a un punto Con los años Mejoro Como soy inmortal Vale, seguimos por aquí Y ahí tenemos El objetivo principal Y vamos a bajar Ahí sutilmente Uh, entre los dos árboles ¿Qué os parece? Ah, uno que sabe Vale Buenos días Quitamos el cartel Que ese es muy feo, macho Eres muy feo Vale Y ahora Nos metemos La puerta Ah no, la señora La señora esta Ah no, es un señor Es que con el pelo largo ¿Sabes? No lo distingo Vale, venimos por esta zona Y cogemos Esto Se llama Joan P ¿En serio? No Ok Visita Uh, uh, uh ¿Y esto? Centro de propaganda Eso es algo nuevo A ver, caballero Hombre, tenemos dos misiones También Tenemos una ahí Yogi Bueno, es que esta es otra, claro Pero es diferente Nada Interactuamos Misión principal, ¿eh? Sabal Sabéis que Hicimos caso a la mujer Y le ayudamos a ella En vez de a él, ¿vale? Está deprimido por eso ¿Has leído siquiera? Escucha con atención Esta información Está confirmada Nueve de mis hombres Han muerto Nueve de los mejores Me habéis puesto En una situación difícil Lo correcto Era obvio Tu padre Habría hecho lo mismo Es la senda dorada La dirección que seguíamos Antes de perderlo Y todo se fuese a la mierda Mamita no lo entiende Siempre antepone sus objetivos Es rastrera Subversiva Y siempre sacrifica vidas Está muy buena Por eso acepté el reto Lo acepté Porque conocí a tu padre Y respetaba su visión Aprende lo que le motivaba Lo que nos empuja Ve al monasterio El caso es que ese tío También me cae bien ¿Sabes? Es decir La chica Tengo preferencia Pero este tío También parece buena gente Intercambio cultural Bueno Nos ha dicho Que vayamos Al monasterio Chalhama ¿Sabes? Y para aprender algo Simplemente cultura ¿No? De nuestros antepasados Nuestro padre Y del objetivo Que tenía Y la visión que tendría En su momento Vale Vamos para allá Ahí vamos Negrisita Además que con el helicóptero En un momento llegamos No se puede decir Que perdamos tiempo De un lado para otro Madre mía Que bonito tío Fijaos Que todo eso Está lleno de vida Ahí Dice ¡Vida! Soy el tito peigan ¿Qué tal está Mi sobrino favorito? Cuéntame AJ ¿A quién apoyas? ¿Has caído prendado De la dulzura de Amita? ¿O te han encandilado Los bucles Y la mantíbula De chico malo De Sabal? ¿Eh? Cada uno elige Su estilo de vida Él no es mi tipo A pesar de las presunciones Que se hacen Por mi forma de vestir En realidad Juego en el otro equipo Querido Y esa es mi madre Vale Mi madre del juego ¿Eh? Mamá Gracias a mi madre Por ahí Vale Seguimos por aquí Y justo ahí En la parte inferior Tenemos nuestro objetivo A 100 metros El monasterio ¡Uh! Chaval ¿Eh? Cerquita las montañas Y vamos bajando Vamos bajando Vamos bajando Esto estará despejado ¿No? Será un lugar ¡Uh! Pero es aquí vinimos Pero que leche Que me estoy dando al círculo ¿Por qué esto me baja? Ahora, 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 ahora Ah, que hay algo ahí Que me impide bajar Justo en esa zona ¿Qué narices? ¿Qué cosa más extraña? Al parecer hay Una especie de Como campo Invisible Que Uy Vale ¡Oh, oh, oh, oh! Empujamos 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 para otro lado Me cago en 10 Que me quiero quedar Ahí estamos Ahí estamos Bueno Aquí aparcado ¡Hala! Ha sido un problemilla Pero Soluciones vegetales Por aquí podemos ir Nos cruzamos el puente Y vamos a ver ¿Qué es lo que nos depara Este bonito monasterio? Me estoy quedando sin voz ¿Lo veis? ¿No? Sí, sí vegetal Muy bien Seguimos por aquí Disculpad si alguna vez estoy un poquito más callado Pero es que Uf, tía Una voz Super Tomada, vaya Venga Subimos Y ahora ¿Por qué yo he estado aquí, tío? ¿Y qué me suena a mí esto? Pucha, vale Igual estoy perdiendo la cabeza, macho Vale El hijo del gran Mohan Shabal me ha dicho que estás preparado para aprender lo que inspiraba a tu padre Estoy preparado Banashur, dios de dioses, cantó para hacer existir al mundo Y por ello le damos las gracias Damos gracias a los dioses por darnos la vida Por favor, coge una cesta de ofrendas Vale Cogemos la cesta de ofrendas Madre mía, qué movida ¿Qué hago, chiquillo? Por aquí voy Vale Completa la peregrinación Nos recuerda que el crecimiento solo llega con la voluntad de sobrepasar nuestras fronteras Encendemos las velas Un trocito de karma Esto lo hago yo todas las mañanas Vale, seguimos por aquí Saltamos No puedo saltar Bendicen con sabiduría Y los reunimos en la rueda de plegaria para purificarnos de los malos pensamientos Haz girar la rueda A ver A ver, yo me imagino esta gente, es decir Por la mañana se levantan y vienen aquí, ¿no? ¿Cuál es su vida, macho? Vale, venimos aquí y tocamos la campanita esta, ¿no? Eso ya lo hicimos en el anterior capítulo Y esto Esto no es un poquito de raito, vale Uf Nuevas mejoras, aliados de sueldo, hay a la venta en las tiendas ¡Ay, una cabrica! ¡Ay! Baki Pandi Ostras, chaval Como le espere el mismo destino que el cerdo, va a tu fina, macho Vale, seguimos por aquí Y ahora Me falta una cosa más, aquí a la izquierda, tal vez Aquí, aquí Incienso es esto, ¿no? Ya está He completado la senda del hombre AJ, ese mapa que recuperaste Es del monasterio El ejército atacará tu posición en cualquier momento Quédate dentro El ejército va a atacar Uuuh ¿Saben dónde estamos? ¿Saben dónde estamos? Y van a atacar el monasterio Oh Esto es lo mío Prepárate para defender el monasterio Atentos que viene lo bueno ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¡No, no, no! ¡Vienen coches! Igual vienen coches Que si viene en coche, chaval Estoy preparado Estoy preparado Venga ¿Qué ha dicho? Uuuh, chaval, aquí hay una metralleta de la leche Aquí esto no lo puedo coger yo Muchas gracias, majete Vale Estamos listos Sigo listo Muy bien Buah Tata-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-to Achar Me dieron ¿Por qué, mamá? No quedes sin piernas Vale A ver ¿Qué leches hago? Seguimos esperando Tranquilos, tranquilos Esto está calculado Madre mía ¿Cómo matas a Vegetta? Y pa, pa Y otro, y otro ¡Zasca! ¡Zasca! Es el momento más emocionante del vídeo Ahora, ahora, ahora ¡Que suenen las campanas! ¡Las campanas suenan, suenan, suenan! ¡A ti te peto, te to, te to, te to! ¡Y a vosotros te peto, te to! ¡Uh, chaval! Se le iba a dar flipos Vale, 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 vale Allí ya están fastidiados, ok Vale Allí muerto ¡Ajá! ¿Qué dicen, qué dicen? ¿Qué es eso, qué es eso, qué es eso? ¿Lol? ¿Qué hay que hacer ahí, qué hay que hacer ahí? El enemigo está poniendo una... Chaval, qué bomba vais a poner vosotros En el suelo Vale, vale, un momento Arco Vamos Cuidadito, arco Vale, cerramos flecha ¿Qué están poniendo aquí? Una bomba en la armería Pero, pero, ¿qué armería? Allí al otro lado, vale, 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 vale No, vamos para allá, un momento que aquí me falta un tío Que quiere pillar, vale A la armería, a la armería echando leches Vale, entre el fuego Vale Vale, perfecto, cuidado que está ya esto Treinta y seis Treinta y cinco, treinta y cuatro ¿Tú qué haces? Bovedas Ala, fuera de ahí Hijo de tontear Que te gusta mucho el tonteillo Vale Defendemos Monasterio Chaval Oh, mola esto, eh Esta misión, a mí me encanta esto Uy, ¿qué pasa allí? Monasterio, Monasterio Que entran, que entran Madre mía, tú Y este, el Terzán Que no vuelan las puertas Que no, que van a volar las puertas Se... setenta y tres segundos Vamos a ver Tu muerto No sé si era bueno o malo Venga, seguimos Yo, que no lo distingo muy bien Aquí hay un hombre Un chaval, un... Dime ¿Qué buscabas en la puertecita? Uh, uh, ahí enfrente, ahí enfrente Ahí enfrente ¿Quieren volar la puerta? ¿Quieren volar la puerta? Parece ser que es lo que le gusta Es lo que le gusta Un cochecito Un cochecito Yo lo petaba Tu, tu, ru, tu, 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 tu Y aquel buen hombre Acaba de morir Y tu, 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 tu ¿Dónde vas tú? Uh, tú espabilado Te acabo de cortar el cuello Vale Ahí al fondo Wow Dios, chaval, le doy flipo Vamos Uy, 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 uy ¿Qué ha pasado ahí? Usted Dios Ven aquí ¿Qué leches? Vamos Vale, muerto Aquí tenemos a otro ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ufff Cuidado allí Ahí enfrente Cuidadito ahí enfrente Vale, muerto Y de prisa Que a la izquierda Está poniendo otra 50 segundos Ostras, Cedrín Bueno, voy sobrado, eh Cargamos No hay problema Esta sería de las habilidades Mira este Aquí tan tranquilo No, tú pasate, majete Como si nada ¿Qué haces? Vale, muerto Siguientes Ah, sí voy yo Uh, 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 ahí enfrente Ahí enfrente Oh, ya está, ya está Ya hemos completado Madre mía, si es que soy una bestia parda Si es que así da gusto Ale Creo que hemos completado la misión, eh No estoy muy seguro A ver si lo voy a decir Y luego la lío Mira, 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 mira Aquí vamos sin, sin armas Porque vamos sobrados A ver Uh Vemos esto Monasterio de Chalhama 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 Nos has salvado Eres digno hijo de tu padre, AJ Gracias, AJ Gracias Uh Y misión principal completada en el día de hoy Así somos nosotros Nuevo cargamento de armas potentes Está ahora a la venta en las tiendas Uh, uh Completamiento de karma para... Tal, 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 tal Para... Mani ganar karma Ajá, aumenta el nivel de karma Mira, vale Esto, esto tenemos que echarle un vistazo El monasterio está a salvo Ahora Zaval se dará cuenta de la importancia de los datos Si no te hubieras hecho con el mapa Jamás habríamos parado esto a tiempo Bien hecho, AJ Vale Vale, se van Me caguen Que los quería matar a todos Bueno Pues, misión completada En el día de hoy Así que creo que aquí vamos a dejar Este... Uh, 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 uh Vamos, 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 vamos ¿Y Vegetta lo vas a dejar? No lo vamos a dejar ¿Por qué? Porque así soy yo Subimos al camión Esto, esto es que el destino ha querido esto Me cago en diez Vamos Seguimos Dios, que destrozo, Dios Fuera este Fuera esto Uh, uh, uh ¿A dónde voy? No tengo ni idea Un trabajo excelente Cabros ¿A dónde voy? Para allá, ¿no? Mata al mensajero antes de que se escape con información militar Lo siento mucho Ustedes dos ¡Pum! ¡Pum! ¡Hala! A otra cosa Tenemos que llevarlo hacia la estrella, imagino, ¿no? ¿Dónde está la estrella exactamente? Aquí Ah, bueno, no me lo indican Ahora sí, ahora sí Vale Llevamos el camión a la estrella Y dejamos el episodio de hoy ahí Y ya flipo, ¿sabes? En plan de... Nos ha quedado bien bonito Todo ahí Pa, 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 pa Bien hecho Buena conducción Cuidado Vale, no sé cómo se pita, ¿eh? ¿Cómo puedo pitar yo aquí? ¿Cómo uso el claxon? Si no, así tampoco, evidentemente Ostrasia, coña ¡Tra, la, 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 la! ¡Claxon! ¡Pum, pum! ¡Vale! Okey Como si nada Fogimos Son misiones de karma Pero yo las dejo Lun, 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 lun Cuidado que cometemos una fortaleza, ¿eh? Ve con cuidado Varshakot supondrá un reto mientras Paul siga con vida Okey Aquí hemos llegado, ¿no? ¿Pero qué leches es esto? A ver, a ver, a ver, ¿dónde estoy yendo yo? Esto es la fortaleza, bro Cartel de no sé qué ¿Y lo otro qué, qué es? No me deja verlo Espérate que igual aquí Vale, un momento Ahora os digo Misión, la jeringuilla ¿A dónde llevo yo este camión? Espera, espera, espera En este juego, si las cosas no salen como están previstas Vaya No tengo municiones Vale ¿Me lo estás diciendo en serio? Ahora Vale Aguanta mucho el camión Ok Eh, 4 Esto no hay más vuelta de hoja Si con esto no peta Vale Echamos para atrás Esto se supone que es así Sí, exacto Camión destruido Nos anda todo, ¿no? Pues a la Experiencia ganada Yo pensaba que tenía que llevarlo a algún lado Y hemos llegado a la casa de esta señora Que esta señora sube Me da una misión o algo así Pero no quiero meterme ahí Vaya a ser que la lié Y la comencemos En cualquier caso Aquí vamos a dejar El episodio de hoy Qué bonitos vistas Madre mía Aquí dejaremos El episodio de hoy Y el próximo día continuamos con más Como ya os he dicho El modo multijugador Pues intentaré subirlo El día pues que a lo mejor Pues no traiga Far Cry Sabéis que hay algún día Pues que tengo que subir Devil Within Porque continuamos con la serie Y bueno Pues al día siguiente igual Pues en vez de traer Far Cry Lo que sería el modo historia Pues jugo un poquito a la campaña Disculpame Juego un poquito al multijugador Para que lo veáis Y cambiamos un poquito ¿No? Hacemos un pequeño descansillo ahí Y ya está Simplemente eso Pero bueno Mil gracias Y si no igual Lo subo como un vídeo Adicional Algún día que se me antoje Y ya está Y ya está Bueno El caso Dos misiones principales Esta Y la otra que se encuentra Eeeh Aquí Bueno esta no sería principal La principal sería esta ¿No? Misión para Sí Ambas podrían ser principales E igual ambas hay que completarlas Pero bueno También tenemos esta zona Que podríamos despejar Y aquí un par de campamentos Así que ya lo iré haciendo Poco a poco Iremos viendo las cosas Que nos permite Desbloquear el juego Y posteriormente Pues continuaremos Con la historia Como Dios manda Un besazo Mil gracias por todo Y nos vemos En el siguiente Gameplay Como siempre digo Si dais un pequeño me gusta Pues No cuesta nada Me gusta y ya está Un besazo Y nos vemos El próximo día con más Chao 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 Chao